Madres buscadoras continúan en la lucha por justicia. Han encontrado 14 familiares lamentablemente sin vida. Así lo comentó la presidenta del colectivo Madres Buscadoras, María Dolores Patrón Pat. Recordó que el colectivo está compuesto por 28 madres que se han dedicado en tiempo y recursos a buscar a sus familiares perdidos. 14 han logrado localizarlos, aunque desafortunadamente sin vida. Sin embargo, no dejan de pelear, pues las autoridades deben seguir con las carpetas de investigación para dar con los responsables. Concentramos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y somos 28 madres que componemos este colectivo, las cuales 14 de ellas han podido localizar a sus familiares y 14 faltan sin ser localizados, pero todos continúan en el colectivo, porque no solamente consta en encontrar a su familiar, sino que también se basa en darle seguimiento a la carpeta de investigación, porque cuando son encontrados pasan en el área de homicidios. Entonces los familiares también tienen ese derecho de acceder a la justicia. Entonces continúan en el colectivo para seguirle exigiendo a las autoridades la información y el acceso a la verdad y a la justicia. Recordó que iniciaron este colectivo un 23 de febrero en el 2022 con solo tres madres. Sin embargo, en la marcha y peregrinar en busca de sus seres queridos, se les han ido sumando más y más madres buscadoras. Iniciamos tres madres, en la actualidad pues lo componemos 28 y los familiares se fueron contactando con nosotros a través de las redes sociales. Vamos compartiendo las fichas de nuestros familiares y nuestras actividades porque en aquellos tiempos pues éramos tres las que salíamos a las búsquedas, a las marchas para continuar presionando a las autoridades la búsqueda de nuestros familiares y fue así como nos fuimos dando a conocer y pues las personas que tienen a sus seres queridos desaparecidos pues nos ven a través de las redes. Gracias. 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 Gracias.